¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dice a mi mamá, ay, imposible, yo soy mamá, una casa en la bala de pina rompida para ti. Dice a mi mamá, ay, con el pecho marfil y el piso, ay, de plata con la bala de pina rompida para ti, la cama rompida para ti, la propia vida y la propia vida, yo soy mamá, una casa en la bala de pina rompida para ti, la propia vida, yo soy mamá, una casa en la bala de pina rompida para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!